Buenas tardes a todos, la Escuela de Ingeniería, el Centro de Computación Científica Apolo y Proyecto 50 desea agradecerles su asistencia a nuestro seminario internacional uso de simuladores en procesos de enseñanza y aprendizaje. El día de hoy tendremos la oportunidad de reflexionar sobre qué es una simulación y el impacto que ha tenido en la ingeniería. Además, se presentarán algunos usos de NanoHub en educación e investigación, así como ejemplos sobre simulaciones que podemos realizar hoy en día. La sesión del día de hoy estará orientada por Alejandro Stracan, profesor asociado de Ingeniería de Materiales de Purdue University y director adjunto del Centro NNSA para la predicción de la fiabilidad, la integridad y la supervivencia de microsistemas. Alejandro Stracan es doctor en Física de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue miembro del personal de la División Teórica del Laboratorio Nacional de los Álamos y trabajó como becario postdoctoral y científico de Caltech. Actualmente es profesor titular de Ingeniería de Materiales en Purdue University. Entre otros reconocimientos, el profesor Stracan fue nombrado faculty de Purdue University, recibió el premio Faculty Fellow de carrera temprana del TMS y el premio Schumann al mejor profesor de pregrado de la Escuela de Ingeniería de Materiales de Purdue University. Alejandro, de antemano, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan David, a Juan Guillermo, a Alberto por la invitación. La verdad que fue una semana muy interesante acá en EAFIT. Estuvimos dando un curso sobre simulaciones online estos cuatro días y les quiero agradecer a toda la universidad por haberme recibido tan cálidamente. Como dijo Juan, vamos a hablar de simulaciones. En particular vamos a hablar de un recurso que fue desarrollado y es mantenido en Purdue que se llama NanoHub. Y NanoHub es un website, un portal de web para hacer simulaciones y para aprender y para hacer investigación en el cloud, sin correr nada localmente en la computadora. Esta animación que están viendo es el uso de NanoHub en tiempo real por unos días en octubre del año pasado, octubre del 2003. Cada círculo rojo que ven son usuarios accediendo a material de educación. Cada círculo amarillo que ven son usuarios corriendo simulaciones desde todo el lugar del mundo a través de NanoHub en computadoras que viven en Purdue. Todo es cloud computing. Nada corre localmente donde está el usuario. Y estoy muy contento en anunciar que a partir de esta mañana parte de las simulaciones de NanoHub van a ser corridas por Apolo acá en Eafit. Y hoy con los participantes del curso, todo el mundo pudo correr a través del NanoHub simulaciones que corrieron en Apolo en Eafit y volvieron los resultados a la simulación. Las barras verdes son gente que se está abriendo cuentas en NanoHub y están siendo parte del equipo. Y lo que pueden ver, como estábamos discutiendo recién, es que mantenemos a la gente despierta a la noche y donde hay luz está NanoHub. Esto está superimpuesto por un mapa muy famoso de NASA que es el mundo de noche y se ven las luces del mundo. Donde hay luces, incluido Colombia, está NanoHub. NanoHub por año sirve 12.000 usuarios que corren simulaciones en NanoHub. 12.000 personas, 12.000 individuos distintos e identificables corren simulaciones todos los años en NanoHub. Y servimos más de un cuarto de millón de personas en material educativo todos los años. Está siempre prendido y está siempre andando. Y lo que voy a contarles un poquito es, vamos a hablar de simulaciones y cómo esta tecnología que estamos desarrollando y que estamos mejorando está cambiando la manera en la cual podemos usar simulaciones para investigación y para educación. Esa es la idea. Yo, como dijo Juan, soy originalmente de Argentina, pero trabajo hace muchos años en Purdue. Para los que no conocen Purdue, yo sé que tenemos muchos amigos acá que han venido muchas veces, Purdue es una universidad del Estado pública en Estados Unidos, en el Estado de Indiana. Está a dos horas al sur de Chicago y es una de las dos universidades grandes del Estado de Indiana. La otra universidad grande se llama Indiana University, la Universidad de Indiana. Purdue es la otra. Las dos son del Estado, públicos. Entonces vamos a empezar y voy a empezar por, sin entrar demasiado en filosofía, en describir qué es una simulación y cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta cuando uno hace una simulación en ciencia o en ingeniería. Entonces, por supuesto, lo que estamos interesados a la larga es en entender el universo físico que nos rodea o dispositivos ingenieriles o aparatos ingenieriles, y esto está descripto acá, y lo que tenemos son teorías o modelos que tratan de explicar parte de este universo físico que nos interesa. Hasta ahí todo bien. Estas teorías y modelos están escritas en un pedazo de papel, son ecuaciones. Entonces, para juntar estas dos cosas, el proceso tiene muchos pasos, y en cada paso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Lo primero que uno hace para correr una simulación es implementar estos modelos y estas teorías, por ejemplo, la ley de Newton, en un código de dinámica molecular que resuelve las ecuaciones de Newton numéricamente. Eso lo llamamos implementación. Pasamos del modelo escrito en un pedazo de papel a un código que va a correr en una computadora. Entonces, ahora corro la simulación y hago una predicción. Vamos a llamar eso una predicción. El modelo predice un número, una curva, lo que sea. Y, por supuesto, lo que quiero hacer es comparar esto con el universo. Pero, lamentablemente, el universo no nos habla. Entonces, nosotros tenemos que interrogar al universo a través de equipamiento experimental y probes. Y a través de estos experimentos es que el universo nos da datos. Entonces, esa es la idea de una simulación. Y fíjense que todavía no los conecté. Todavía uno vive de un lado, el otro vive del otro. Y ahora vamos a hablar de la conexión entre estos dos universos. Y la conexión se llama verificación y validación. Y son dos conceptos muy distintos en la comunidad computacional, aunque uno los usa coloquialmente de una manera intercambiable. Pero computacionalmente quieren decir dos cosas muy distintas. Y vamos a ver si les puedo describir qué son. La primera cosa es verificación, bueno, perdón, validación, vamos a empezar. Validar es comparar la predicción que hice con la medida experimental. ¿Ok? La quiero comparar. Barba. Eso es validación. Predicción con la parte experimental. Ahora, yo no puedo validar un modelo sin hacer un paso antes, que es, se llama verificación. La verificación es chequear que el código que yo escribí en la computadora resuelve las ecuaciones que mi modelo tiene. Que el código no tiene un bug, que el código no tiene una constante que está mal escrita. Sin verificar este paso, no puedo realmente validar el modelo. No puedo validar si las leyes de Newton describen el movimiento de un cohete que va a la luna, si el código que resuelve las ecuaciones de Newton está mal. ¿Ok? Entonces, estos dos pasos son muy importantes. Pero hay una cosa más, que es caracterizar las incertezas experimentales. ¿Ok? Como decíamos antes, el universo no nos habla, nosotros le tenemos que preguntar. Y eso introduce incertezas. De la medición, del aparato, humanas. ¿Ok? Y verificó el código, es que uno puede hacer validación. Esos pasos son muy importantes y es muy importante que lo entiendan los investigadores y los estudiantes. Los estudiantes, en general, leen algo de una publicación y se piensan que eso es la verdad. ¿Ok? Y entender estas cosas es extremadamente importante para hacer simulaciones. Y lo otro es, a la larga, lo que yo quiero saber es, ¿qué medida de error mi predicción tiene con respecto al experimento? Y me gustaría cuantificar ese error. ¿Ok? Entonces, la validación, y la verificación también, no es una pregunta que sí o no, lo validé el código. Ya está. Es, ¿puedo cuantificar el error que el código está haciendo para que yo pueda tomar decisiones a partir de la información que el código este me da? ¿Ok? Si yo sé que el código me da un error que no es más del 5%, por más que no sea exacto, eso me puede servir a tomar una decisión para la cual el 5% es todo lo que necesito. ¿Ok? Eso es extremadamente importante. Entonces, para recapitular, estos son conceptos importantes, validación, uno se hace la siguiente pregunta. Estoy resolviendo las ecuaciones correctas. ¿Ok? Es el modelo correcto. Verificación es, estoy resolviendo las ecuaciones correctamente, que son dos preguntas distintas y tengo que hacer las dos. Bueno, ejemplos del impacto que tiene y que está teniendo la simulación y que ha tenido hasta ahora la simulación en ingeniería. En los 80, Boeing usaba más de 70 experimentos de Wind Tunnel para desarrollar alas de aviones. Y ese fue, creo que es el 767, que fue lanzado en el 8081. El siguiente avión que hicieron, que es el 777, el número de experimentos que hicieron de Wind Tunnel para las alas, fue cortado en casi un orden de magnitud. ¿Ok? De más de 70 a 11 tests. Y eso reduce, por supuesto, el costo de una manera fenomenal. Y no es que el diseño es peor, es que reemplazaron la información que antes se podía obtener solamente con tests, con simulaciones de lo que se llama CFD, Computational Fluid Dynamics. Dinámica de fluidos computacionales. Boeing, por supuesto, es una empresa que le va muy bien. Y gran parte es porque puede usar estas herramientas para hacer su proceso más eficiente. Otro ejemplo muy interesante. La industria electrónica. En los 70 se desarrollaron dos códigos para simular, uno para simular circuitos integrados, que se llama SPICE y todavía se usa. Y simulaba el circuito antes de que uno lo creara físicamente. Y otro código muy importante se llama SUPRIM. ¿Ok? Y SUPRIM es el Stanford Universal Process Modeling. Lo que hace SUPRIM es modelar la fabricación del dispositivo, la fabricación del transistor. ¿Ok? Estos dos códigos le permitió a la industria electrónica, de vuelta, no tener que testear experimentalmente una infinidad de opciones de fabricación, de diseño, sino hacer eso en la computadora y cuando vas al laboratorio, que es muy costoso, tener algo que anda. Y de más está decir que la industria electrónica es una cosa fenomenal a nivel global. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser los nuevos SPICE o SUPRIM o el nuevo Computation Fluid Dynamics? ¿Ok? Y, por supuesto, hay muchas respuestas, pero un área que a mí me interesa particularmente es el área de predicción de propiedades de materiales usando computadoras. En todo este tiempo que Boeing redujo el número de experimentos de túnel de viento, el número de experimentos de materiales, de testear materiales, se mantuvo igual. ¿Ok? No mejoramos, no somos capaces de reducir el número de test del material, no de la estructura o de la interacción de la estructura con el fluido, sino del material en sí. ¿Qué pasa si en vez del polímero X uso el polímero Y? ¿Ok? Que va a ser una nueva revolución y que de la misma manera que hoy una empresa como Boeing o una empresa de semiconductores no sobrevivirían sin códigos de elementos finitos y de mecánica computacional, en 20 años, o en 10 años, o en 30 años, una empresa de tecnología va a necesitar hacer simulaciones al nivel del material, al nivel de los defectos del material, a nivel de los átomos, a nivel de los electrones. Y muchas empresas lo están haciendo ahora. Entonces, lo que les voy a contar un poquito es cómo uno piensa y cómo uno puede modelar materiales desde primeros principios, sin basarse en datos experimentales. Entonces, esto es una jerarquía de modelos que significa que para relacionar la física básica que gobierna la interacción entre átomos y procesos electrónicos con el componente o el producto que a mí me interesa, que en este caso es un microsistema, pero puede ser un ala o puede ser un transistor, pero hay una jerarquía de escalas y el comportamiento macroscópico depende de procesos que ocurren a escalas muy variables, muy distintas. Al nivel más fundamental, todos los materiales, por supuesto, están hechos de átomos que tienen núcleos y electrones dándole vuelta. Y hay una teoría que se llama mecánica cuántica que describe los átomos y los electrones dándoles vuelta esencialmente de una manera exacta. A nivel de materiales, a nivel de energías que se involucran en materiales de romper un enlace químico, fractura, la mecánica cuántica es exacta. Por supuesto que no es exacta si uno piensa en procesos astrofísicos, en agujeros negros, pero al nivel de materiales es exacta. No solo es exacta, sino que los parámetros de input de la mecánica cuántica son propiedades físicas básicas, como la carga del electrón, la masa del protón, la carga del protón. La misma ecuación, con exactamente las mismas constantes, te puede describir cómo se derrite el hierro, cómo se transmiten electrones en un transistor, un polímero, a temperaturas altas, a temperaturas bajas, exactamente la misma ecuación. El problema es que esa ecuación no la podemos resolver para más de tres partículas. La ecuación es muy fácil de escribir. Es decir, la ecuación es Schrodinger, te puedes comprar una remera con la ecuación, súper sencilla, pero no la podemos resolver ni con una supercomputadora. Entonces uno hace aproximaciones a la teoría y los métodos que ahora se llaman de estructura electrónica o ab initio, de primeros principios, resuelven una versión aproximada de la ecuación de Schrodinger que no es exacta, pero es muy, muy certera, muy, muy poderosa. Y es de primeros principios. Básicamente no hay parámetros ajustables, aunque eso es un poco... Objetivamente en la teoría no hay parámetros ajustables, pero para implementarla y para hacerla computacionalmente posible hay que hacer aproximaciones. A este nivel, el más fundamental, hoy podemos hacer simulaciones de unos miles de átomos, capaz un poco más, pero no muchos más que miles de átomos. Y eso, por supuesto, no te ayuda a entender un ala. Te ayuda un poquito a entender un ala. Te ayuda al principio de entender un ala. El primer paso en esta jerarquía es sacarse de encima los electrones y quedarse con los átomos. Entonces, en vez de hacer un cálculo de estructura electrónica donde resuelvo los electrones, me los saco encima, me dejo los átomos y reemplazo los electrones por un potencial de fuerza. Por un potencial interatómico que me dice cómo interactúan los átomos con los átomos que están al lado. Entonces, con eso puedo calcular fuerzas y con esas fuerzas puedo resolver las ecuaciones de Newton, fuerza igual masa por aceleración, de un grupo de átomos. Hacer eso se llama hacer dinámica molecular. Es resolver la dinámica de todos los átomos por átomo. Y hoy, con supercomputadoras, podemos hacer simulaciones de dinámica molecular con billones de partículas. Billones de la manera que se usa en Estados Unidos, que no sé, es distinta a la Argentina. Diez a la nueve, mil millones. Se puede hacer un poco más grande, pero esas son simulaciones muy, muy excepcionales. Pero básicamente, cientos de millones, billones se pueden hacer. Lamentablemente, eso es una simulación heroica. Imaginate que la computadora está siguiendo individualmente diez a la nueve partículas, en paralelo, en una supercomputadora que ocupa un edificio. Pero un billón de partículas es menos de un micrón, un cubito de menos de un micrón de tamaño. Nosotros somos muy grandes. El número de abogados es muy grande. Entonces, esas simulaciones heroicas nos permiten ver un montón de nuevos fenómenos que no se pueden ver a nivel de mecánica cuántica, pero son chicas para un montón de aplicaciones. Para muchas aplicaciones no, pero para otras sí. Entonces, uno sigue esta jerarquía, haciendo cada vez más descripciones más aproximadas. Y hay un grupo de simulaciones que se llama de mesoescala, donde en general, esto depende mucho del tipo de material, del tipo de proceso que uno está mirando, en general lo que uno sigue son defectos. Por ejemplo, este ejemplo es un policristal. Y este tipo de simulación, que lo hace un profesor en Purdúeo que se llama Marisol Kozlowski, es una simulación de dinámica de dislocaciones. En vez de tener cada átomo, lo que tengo son los defectos que causan la deformación plástica del material, que son dislocaciones, son líneas, defectos de línea que se mueven y el material se deforma. Y, por supuesto, el último paso es ir a algún tipo de descripción continua, elementos finitos, volúmenes finitos, lo que sea, del objeto entero. Entonces, nosotros, particularmente, en mi grupo, vivimos en las escalas más bajas, haciendo estas simulaciones de electrones y átomos, y muchas veces lo que estamos interesados es en entender los procesos moleculares que gobiernan las propiedades del material que a mí me interesa. Y la idea es, por supuesto, que si yo entiendo el proceso molecular, lo podría llegar a mejorar, o que lo puedo controlar. Y eso es lo que hacemos. Muchas veces es caracterizar y hacer ciencia, entender algo que existe. Pero yo trabajo en una escuela de ingeniería, entonces también queremos poder ayudar con el diseño de nuevos materiales, con la certificación de materiales. Entonces, para hacer eso, no es suficiente poder hacer figuritas lindas como esto. Lo que tengo que hacer es una predicción cuantitativa. Tiene que salir un número de ahí. Y el número me tiene que decir, esto es mejor, A es mejor que B. Entonces, eso también nosotros, en nuestra investigación, nos enfocamos mucho en poder hacer predicciones predictivas. Pero la cosa no termina ahí. La cosa no termina en predecir que A es mejor que B. Todo el mundo puede hacer una predicción. Yo voy a predecir que mañana a la mañana va a llover en Medellín. Y todo el mundo puede hacer una predicción así. El tema es, si esa predicción los va a llevar a ustedes a traer un paraguas. El tema es, podés garantizar la predicción, cuánta confianza tengo en esa predicción. Entonces, a la larga, lo que estamos tratando de hacer es tomar una decisión. Como científicos o ingenieros, estamos tratando de tomar una decisión. Y para hacer eso, lo que tengo que hacer es cuantificar la confianza que tengo en las simulaciones, en el resultado. Y eso es lo que decíamos recién, que es el proceso de validación. No es validar y decir, ok, el modelo anda. Es validar, es decir, cuál es la probabilidad de que mi predicción tenga un error más del 5% o más del 10%. Eso es cuantificar la confianza. Entonces, me parece que este área de investigación es una de las cosas, de las áreas que van a resultar en los nuevos Computation Fluid Dynamics o SPICE y Supreme. Para convertir esto en una realidad, para cambiar la manera en que las empresas diseñan materiales o en la universidad se diseñan materiales, tenemos que desarrollar un montón de tecnologías. Tenemos que aplicar las nuevas técnicas que se desarrollan en la academia, en los laboratorios nacionales, a problemas relevantes para la industria. Tenemos que poder transferir la tecnología que se desarrolla, un estudiante graduado desarrollando un nuevo método, que escribe un paper. Esa tecnología se tiene que transferir rápidamente a la gente que la quiere usar para su trabajo, para diseñar un material mejor. Eso lo tenemos que hacer más rápido y tarda mucho tiempo. Y, por supuesto, tenemos que formar una nueva generación de ingenieros y de científicos que están acostumbrados a pensar en estos términos, que tienen la formación para entender desde el principio que estas tecnologías existen y lo que pueden hacer. Entonces, lo que yo les voy a contar un poco es la historia de NanoHub y cómo NanoHub está contribuyendo a hacer eso una realidad. Y el objetivo que estamos tratando de alcanzar es hacer este tipo de simulaciones universalmente accesibles y útiles. No solo accesibles. Yo puedo hacer accesible mi código poniéndolo en mi website y que cualquiera lo baje. Eso es accesible. Pero eso no lo hace útil. Y eso es lo que pasaba y sigue pasando en muchos casos. Por ejemplo, en mi grupo nosotros hacemos simulaciones. Yo tengo un código, tengo la habilidad de hacer una simulación y me encuentro en una conferencia con un colega que hace experimentos y le gustaría correr, un colega de la industria, que le gustaría correr la simulación. Yo digo, por supuesto, mi código es abierto, no es comercial. Yo te lo mando, bajátelo del website. Yo le mando un email con mi código, mi amigo lo abre y esto es lo que se encuentra. Esto es un código que se llama LAMPS, que es un código muy conocido y muy poderoso. Y no tengo nada malo para decir de LAMPS, es un código genial. Pero si uno lo baja, esto es lo que ve. Entonces, si vos sos un experto computacional, podés hacer algo con eso. Si no, es muy difícil. La persona que lo usa se tiene que preguntar, ¿cómo lo compilo? ¿Qué librerías necesito para que corra? ¿Dónde lo corro? Lo tengo que conocer a Juan David y que me da una cuenta en Apolo. ¿Qué sistema de colas usan en Apolo para submitir los trabajos? Es un montón de cosas que si uno no tiene seis meses para convertirse en un geek de la computación, no lo hace. Entonces, NanoHub cambió la manera de hacer eso. Y NanoHub hace esto de otra manera. Entonces, les voy a dar un pequeño tour sobre NanoHub. Entonces, NanoHub tiene muchos servicios, inclusive hacer simulaciones. Pero es mucho más que hacer simulaciones. Uno puede explorar, podés buscar, buscar Density Functional Theory, encontrar presentaciones, simulaciones. Esta es una presentación que la podés ver ahí mismo en tu web browser de un experto en DFT. Podés al mismo tiempo encontrar simulaciones, setear la simulación en la computadora, apretar Simulate, correr en Purdue o en Apolo, y después explorarás los resultados. Todo usando un web browser estándar. Nada que instalar, nada que hacer. Las corridas las podés explorar completamente interactivamente, con visualización poderosa. Y, por supuesto, no es solo hacer simulaciones, es qué podés aprender en NanoHub. ¿Qué hay? Hay cursos enteros. Esto es una iniciativa que les voy a contar más tarde, donde hay un curso entero con quizzes, con exámenes, todo abierto al mundo, como Eafit. La comunidad ranquea y pone comentarios. Entonces, esta comunidad global están haciendo ratings de tools y charlando unos a otros y poniendo rankings y decir esto anda, esto no anda. Y todo el mundo puede contribuir. Todos ustedes pueden ir y hoy a la noche decir, yo quiero contribuir a algo. Quiero submitir una simulación, quiero submitir material educativo, una clase. Y eso es lo que estuvimos haciendo esta semana en el curso que di a profesores y alumnos de acá. Se pueden hacer proyectos, podés guardar datos. Podés publicar datos directamente en NanoHub, podés compartir los datos con un grupo de colaboradores y cuando los terminaste y los tenés lindos, los haces abiertos al público. Tenemos estadística de uso de cada simulación. Cada simulación, ¿quién la está usando? ¿Cuánto? Para cada profesor, ¿cuánta gente en el mundo usó tu simulación? ¿Cuántas corridas corrieron? ¿Cuántas personas miraron tu curso y tomaron tu curso? ¿Vieron tu lecture? Y de una manera muy sencilla y donde toda la comunidad está contribuyendo. Eso es lo que les voy a tratar de explicar hoy. Y pueden ver, les pido por favor que vayan a NanoHub y véanlo por su cuenta. NanoHub fue y es financiado por el National Science Foundation de Estados Unidos y también por Purdue. El director de NanoHub se llama Gerhard Klimek, que muchos de ustedes lo conocen. La persona que desarrolló el software que corre NanoHub, que les voy a contar en un minutito, se llama Michael McLennan. El fundador de NanoHub se llama Mark Landstrom. Esa es gente que contribuyeron mucho a hacer esto en una realidad. Entonces, este es Mark Landstrom, por ejemplo. Entonces, en NanoHub lo que hay es educación, hay investigación en el cloud, hay más de 350, creo que son 370 distintas herramientas de simulación. Todas gratis hoy en NanoHub. Cualquiera de ustedes puede ir y correr las 370 simulaciones completamente gratis, sin bajar ningún software, sin pagar nada, ni siquiera pagar por los ciclos de computación que se necesitan para correr la simulación. Abrir una cuenta de NanoHub es como sacar una cuenta de Gmail, del mail de Google. Completamente automático, vos vas ahí, te preguntas dónde sos, nombre, taratata. Dos minutos tenés la cuenta lista. Entonces, les voy a contar de educación, les voy a contar de investigación en el cloud, y les voy a contar un poco de esta comunidad global que se está formando en NanoHub. Vamos a hacer un pequeño tour de NanoHub. Entonces, la idea, lo que está tratando de hacer NanoHub, es traer a la gente junta, acercar a la gente como yo, que somos simuladores, que hacemos, eso suena mal en castellano, que desarrollamos nuevos métodos, desarrollamos nuevos códigos, con gente que hace experimentos, con gente de la industria, y con educadores que se pueden beneficiar de usar estas simulaciones en el aula. Entonces, la idea es hacer eso, traer estos mundos juntos, y con un set de guías que son muy importantes, que son muy características de NanoHub. La gente que desarrolla códigos son los que están a cargo del código, son los que están a cargo de poner el código en el website, y eso es muy importante. Todo es Cloud Scientific Computing, nada corre en tu computadora. Hay una app para el iPad, que la usaba uno de los estudiantes. Con el iPad podés hoy correr una simulación paralela a la dinámica molecular, que yo no hubiera soñado hacer hace 10 años. Completamente interactivo, y la integración con el dato, y con la habilidad de publicar directamente del website. Bueno, entonces, esto es una parte muy importante de cómo es que NanoHub tiene el impacto que tiene. Vamos a suponer que esta es una persona computacional, que desarrolla un código que es una calculadora. Y a esta persona le parece que la calculadora es una cosa bárbara, y que mucha gente se beneficiaría por poder usarla. Entonces, interactúa con algún centro de supercomputación, donde hay otra persona que es un web developer, que trabaja en otro tipo de lenguajes, y este intermediario es el que agarra el código del que lo desarrolló, y después de dos o tres años, lo pone en la red. Lo que hizo NanoHub es sacarse el intermediario de encima. La persona que desarrolla el código lo pone en la red, y es tan sencillo el proceso de poner un código que corre en la red, que se hace en semanas con estudiantes de pregrado. En Purdue, todos los veranos, tenemos un programa de investigación para estudiantes de pregrado, que se llama SURF, Summer Undergraduate Research Fellowships. Si tienen buenos estudiantes, que apliquen, Jorge David les puede coordinar. Recibimos muchos estudiantes de Colombia. Los estudiantes toman un curso sobre estas tecnologías de dos días, y en el verano, tienen las corridas, Alejandro es un ejemplo, tienen las corridas listas, el tool en el website. Lo que genera eso es que en NanoHub hay más de 300 tools, el azul es el número de herramientas de simulación, lo verde son la gente que desarrolla estos códigos, la gente que trabaja en los códigos y los pone. Hay más de 300 desarrolladores de código que están poniendo sus códigos en NanoHub. Nosotros no los pagamos. La gente lo hace porque eso le reporta beneficio e impacto a su investigación. No solo eso, como la persona que está a cargo del código es la que se encarga de ponerlo, y no el amigo del web developer que trabaja para otro centro, el número, el código, por supuesto, la gente sigue trabajando en el código. Tiene versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Entonces, el número de códigos, de tools que hay, no está creciendo a nivel exponencial, pero el número de versiones, de updates que hay de los códigos, está creciendo de una manera espectacular. Entonces, los códigos se mantienen up to date, se mantienen al día. ¿Se entiende? Entonces, la gente, el que hace la simulación, el que tiene la simulación, lo pone. Algunas de estas simulaciones son muy sofisticadas, dinámica molecular, códigos paralelos, algunas otras, que son muy populares, son muy sencillas. Es capaz un script de MATLAB, que resuelve un problema interesante, con física interesante, y un montón de gente se beneficia por resolver eso. Transporte cuántico, por ejemplo. Que no son simulaciones, no se piensen que para poner un código en NanoHub, tiene que ser un código que es perfecto, que está terminado, que tiene calidad comercial, y que es algo revolucionario, que tiene 10 años de producción. No. Si es un código que es útil para vos, lo más probable es que sea útil para otra persona. Y eso es lo que nosotros tratamos de que la gente entienda, que si lo usás vos en la clase, seguro que hay otro profesor que lo puede usar en la clase. Por más que pueda estar mejor. NanoHub en educación. Es tan fácil con NanoHub correr una simulación. En el curso que dimos, el primer día, en 5 minutos, todo el mundo había corrido una simulación de dinámica molecular. Los que tienen una computadora enfrente, en 5 minutos pueden correr una simulación de dinámica molecular. Entonces, lo usamos en la educación de pregrado, muy tempranamente. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo usamos. Pero hay una variedad de cursos, para electrónica, esto es para Atomic Force Microscopy, esto es un tool de Arvin Raman, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Y tenemos una nueva iniciativa de educación que se llama NanoHubU, que es una serie de cursos que son muy targeteados, muy específicos, que también les voy a contar porque están abiertos para el mundo. Y el tema es que estas simulaciones que se usan para educación son súper populares. Yo tengo un código, el de más abajo, es un código que escribimos nosotros en mi grupo, que lo habían usado 10, 15 personas, mis estudiantes. Lo pusimos en el NanoHub, ahora tiene 2.500 usuarios en todo el mundo. Y no era nada único. Lo único era el material educativo, cómo lo usás, cómo lo pensás, qué haces. Para darles una idea de lo que pasa en Purdue, en mi escuela, Ingeniería de Materiales, todos los estudiantes de pregrado hacen simulaciones en materias obligatorias, por lo menos tres veces. Hacen dinámica molecular en una materia de laboratorio, hacen estructura electrónica, cálculos de estructura electrónica, todos. No son científicos o físicos, son ingenieros. Hacen todos cálculos de estructura electrónica, usando Density Functional Theory. Y, por supuesto, no son expertos en Density Functional Theory, pero entienden los resultados, entienden lo que les dicen. Y hacen termodinámica computacional en otra materia. Y los tools son realmente muy populares. Entonces, les voy a dar un ejemplito, yo sé que muchos de ustedes son docentes, para mostrarles cómo lo usamos. Esto es lo que llamamos un módulo de aprendizaje, y la idea es que los estudiantes de materiales entiendan cuáles son los procesos atomísticos que son responsables de la deformación plástica de los materiales. Si yo agarro un metal y lo deformo más allá de un límite, se va a deformar permanentemente y no va a volver. Y el tema es, ¿qué pasa con los átomos? ¿Cómo es que hacen los átomos cuando pasa eso? Y este módulo es parte de una materia experimental, de un laboratorio, que la idea no es que los estudiantes aprendan dinámica molecular. La idea es que los estudiantes aprendan de materiales. Lo que pasa es que dinámica molecular es una manera muy potente de hacerles ver lo que pasa con los átomos. Entonces, este módulo de aprendizaje no puede llevarme un mes, porque no tengo un mes para enseñarles. Esto está dentro de una clase que existía, y sacamos una semana y pusimos esto. Y a mí me parece que eso es muy sencillo y que muchos de ustedes podrían adoptar cosas de este estilo en una clase. Que estás, enseñás un concepto, lo enseñás un poquito distinto. Y le digo cómo lo organizamos. El formato que usamos en este caso es dos clases de 50 minutos. Las clases de Purdue, la mayoría son de 50 minutos. Una es una clase introductoria, que ahora les voy a mostrar qué es lo que discutimos. La segunda es más un tutorial de cómo hacer la simulación. Y la tercera es un laboratorio, que los estudiantes tienen en el laboratorio. Y ahí van y cada uno corre su simulación, y la mira, y lo da vuelta, y qué sé yo. Entonces, en la clase introductoria, les decimos los objetivos de aprendizaje. Es una clase experimental, entonces les recordamos resultados que los estudiantes habían obtenido. Este es el resultado de un test de tensión, que agarrás un pedacito de metal y lo deformás, y ves la tensión en función de la deformación. Distintos materiales se comportan de distintas maneras. Y le decimos qué es dinámica molecular. Le decimos qué es dinámica molecular. Al nivel de dinámica molecular, resolver las ecuaciones de Newton para todos los átomos. Todo el mundo sabe las ecuaciones de Newton, más o menos. Y le decimos que la fuerza viene de un potencial de interacción, que es cómo interactúan los átomos. Eso es todo. Entonces entienden el concepto, pero por supuesto no son expertos en cómo se integra numéricamente, en cómo correrlo, en nada. Pero entienden lo que está haciendo el simulador. Y les mostramos resultados en la clase. Les mostramos resultados como los que van a ver. Esta es la primera clase. Y lo que vamos a hacer es comparar esos test de tensión con un test de tensión a un nivel nanoscópico, de un nanowire. Entonces los estudiantes en la clase agarran un nanowire y lo deforman en la computadora. La segunda clase es el pre-lab, lo llamamos. Es como un tutorial de cómo correr la simulación. Entonces les mostramos, ok, este es el tool, vas a nanowire, este botón quiere decir esto, esto otro es la temperatura, acá es acá. Y les decimos cómo hacer una corrida de las que tienen que hacer. Y les mostramos cómo analizar los outputs. Y eso es todo. Entonces los estudiantes después van al laboratorio, todos tienen una computadora, no tienen que instalar nada, ningún administrador del sistema tiene que preocuparse. Van y corren, ok, y cuando terminan de correr analizan los resultados. Y este es el nanowire que deformaron y es completamente interactivo. Entonces los estudiantes lo miran, lo dan vuelta, miran distintos tipos de resultados, miran la curva de tensión en función de la deformación, se dan cuenta que hay algo interesante que pasa a tiempos más largos. Todos estos datos los pueden bajar, los podés interactuar con los datos, cambiarlos. Entonces en el reporte está hecho, el proyecto está hecho directamente al nanohub. Y después miran lo que le pasó al nanowire después de la deformación plástica. Y lo que ven ahí en blanco son dislocaciones que se han movido en el material. Entonces hacen zoom, lo dan vuelta, lo miran y los estudiantes se dan una idea, desarrollan una idea muy intuitiva de qué es lo que le está pasando a los átomos de una manera mucho más poderosa que mostrarle un dibujo estático. No solo eso, los estudiantes pueden volver y hacer corridas cambiando los parámetros. No es que hacen esta sola, hacen en compresión, lo hacen más rápido, con un wire más chiquito, otra temperatura. Un montón de cosas que exploran durante tres horas en el nanowire. Entonces nosotros lo estamos usando un montón, ya les conté en Purdue, lo estamos usando en un montón de clases. El tema es, hay gente afuera de Purdue que está adoptando estas cosas. Entonces, como en nanohub la gente se registra, pero no nos tiene que decir, estoy enseñando un curso, soy de una universidad, soy de la industria. Nosotros tenemos que extraer esa información analizando el uso del nanohub. La gente, cualquiera de ustedes puede usar una simulación en un curso sin decirnos a nosotros y no nos tienen que decir. Vos vas, desarrollás un módulo y lo usás sin pedir permiso, es todo gratis. Pero nosotros queremos saber cómo lo usan y qué impacto tenemos. Entonces analizamos el uso de las herramientas en nanohub. Y este dibujito es un poco difícil de entender al principio. Es una película, ahora es muy fácil de entender porque no hay nada. Lo que voy a mostrarles es, para arriba, la dirección vertical, son usuarios. Entonces cada línea va a ser un usuario. Y la dirección horizontal es el tiempo, en días. Y cada puntito va a ser una corrida. Entonces un usuario haciendo una corrida. El color del puntito es cuál herramienta, qué herramienta están usando. Entonces ahora vamos a ver el uso de nanohub en seis días. Entonces ven, de vuelta, cada línea es un usuario. Los colores son las simulaciones. Y lo que ven al principio es random, pero después van a empezar a ver patterns. Van a ver formas que se repiten. Un bloque de un montón de gente que al mismo tiempo usa la misma simulación. Lo mismo acá en azul. En rosa. ¿Ven esas líneas ahí? Un montón de patterns de uso que emergen del análisis. Entonces lo que hizo el equipo de nanohub es mirar esto y tratar de entender cómo está usando la gente del nanohub. Entonces estos son ejemplos de cómo se usa nanohub. El primero, de vuelta, la línea es un usuario. Un punto es una simulación y cada punto es un día, básicamente. Entonces esto es un usuario que no usaba nada. Cero, 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 cero. En dos o tres días corrió la misma simulación dos o tres veces y nunca más volvió. Este grupo, lo mismo, pero corrieron la simulación durante un tiempo más largo. El mismo tool, muchas veces, durante semanas. Este es un grupo de gente que al mismo tiempo accede en un grupo distinto. El color es qué tipo de herramienta. Entonces estos corren distintas simulaciones en un periodo de tiempo corto. Y esto también. Entonces, cuando tenemos estos datos, podíamos ir y hacer ingeniería inversa y avivarnos qué era lo que estaba pasando, quién estaba corriendo las cosas. Entonces, en este caso era un sophomore, quiere decir segundo año. Una clase de materiales de segundo año. Esta era una clase también de segundo año de ingeniería mecánica. Esta era una clase más avanzada, de último año de EE. Entonces, esto era gente que conocíamos. A mí me acuerdo que me llamaban y me decían, vos usaste el tool el semestre pasado, ¿cuál usaste? Yo decía, entonces ahí se daban cuenta del pattern y lo matchó. Pero claro, hay muchos de estos que nosotros no conocemos, pero sabiendo qué pattern buscar, podemos caracterizar las clases. Entonces, el uso tipo A, hay 96 clases distintas con este número de usuarios que usaron un tool de esta manera. Las clases, el grupo tipo B, Single Tool, Semester Use, un tool todo el semestre. Hay cinco clases y hay 200. Entonces, con esto nosotros podemos decirle al usuario, al desarrollador de una herramienta, no sólo cuántos lo usan, pero cómo la usan. Entonces, yo les mostré un ejemplo mío que hay un tool que dice lo usaron en 10 clases, en distintas instituciones. El tema, la pregunta siguiente es, ok, la uso un montón de gente, es mejor para la educación, los estudiantes están aprendiendo más que si no, que lo usen mucha gente no quiere decir nada. Entonces, hicimos, en colaboración con John Brophy, que es un profesor en la Escuela de Educación de Ingeniería en Purdue y Alejandra Magaña que está en Tecnología en Purdue, hicimos un estudio sobre mis estudiantes y mi tool que ellos son expertos en educación, que ellos desarrollaron para tratar de hacer saber el impacto en la educación. Entonces, la idea era la siguiente, sobre este Learning Module, módulo de aprendizaje que les acabo de decir. como yo les dije, el tratamiento que le dábamos al estudiante, el proceso es una clase de 50 minutos, la otra clase, el tutorial de 50 minutos, después le dábamos un quiz, ok, un examen muy cortito y después hacían el laboratorio de dinámica molecular, iban a la computadora, corrían, como vieron, hacían las cosas y después le dábamos el test de vuelta, los estudiantes no sabían que le íbamos al test de vuelta. Y bueno, del grupo de estudiantes que teníamos en la clase, estos son los grupos que había, hubo 6 estudiantes que no vinieron a ninguna de las dos clases, ok, pero fueron al laboratorio, pues es un laboratorio y los estudiantes tienen que ir a los laboratorios si no, no pasa. Después hubo 16 estudiantes que vinieron a una de las dos clases, no a las dos y después vinieron al laboratorio y 24 que son los estudiantes que vinieron todo, vinieron a todo. Entonces, bueno, ¿cómo les fue en el quiz? Y algunos resultados son sorprendentes. Bueno, estas son las preguntas pero realmente no importa. Este es el resultado del quiz, ok, ¿cuán bien les fue a los estudiantes? Este es el pre-test, o sea, es antes del laboratorio, este es el post-test, después que estuvieron dos horas jugando con la computadora y los colores son los tres grupos, ok, estos azules son los estudiantes que no vinieron a ninguna de las dos clases, ok, y no es sorprendente que son los que peor les fue antes de hacer el laboratorio. Los que vinieron a una de las dos les fue un poquito mejor y los que vinieron a las dos les fue mejor, ok, no, esto no es muy sorprendente. Y por supuesto que los estudiantes se auto-seleccionan, ¿no? Lo que es muy sorprendente es que después de haber estado dos horas con la computadora, a Tolles fue prácticamente igual de bien. Ok, los estudiantes que no habían venido a las clases estuvieron dos horas no solo haciendo la simulación, pero releyendo el material, estudiando, charlando, no es solo la simulación, por supuesto, estuvieron pensando, mirando las notas y qué sé yo, pero es muy significativo. Lo que es más significativo, por supuesto, esto no se lo mostramos a los estudiantes, esta vez publicaron un paper, si lo encuentran, lo encuentran, porque esto quiere decir que no vengan a la clase, que no pierdan el tema. Pero, bueno, pero no es que no recibieron ningún tipo de, estuvieron dos horas pensando, porque estuvieron dos horas trabajando en eso. Pero lo que es muy significativo en mi punto de vista, desde el punto de vista de la simulación, la experiencia propia, que es lo mismo que uno sabe de laboratorios, es que los estudiantes estos que son muy buenos, son muy aplicados y vienen a las clases, prestan atención en las clases, les fue bien de entrada, pero pasaron del 62, 63% al 80%, habiendo hecho las simulaciones ellos mismos. Es un resultado bien significativo. Y, como decíamos en el curso, sería bueno si en EAFIT usan algunos de estos módulos, hacer estudios similares. Todo esto está publicado, lo pueden leer, pueden ver todo el proceso, pero sería piola ver si hay diferencias en cultura, en lo que sea, en cómo los estudiantes, la dinámica de la universidad, si hace alguna diferencia. Esto es el mismo resultado, pero por pregunta, y lo muestro nada más porque hubo una pregunta que a los que no hicieron nada les fue mejor que a todo el resto. Pero bueno, obviamente estos son números pequeños, son 35 estudiantes, pero bueno, es el estudio que pudimos hacer nosotros en ese semestre. A mí me interesaría mucho que otros docentes hagan el mismo tipo de ejercicio a ver si realmente esto resulta de la misma manera. Ok. Les había mencionado NanoHub U. Ok, NanoHub U es una iniciativa de NanoHub, el U viene de universidad, ok, y es una serie de cursos que son seleccionados específicamente y ya les voy a decir el criterio y no son cursos de Purdue, son cursos que son dados online para cualquiera que quiera registrarse. Hay dos tipos de cursos ahora, bueno, siempre hubo, hay cursos que se ofrecen en vivo, que es con el instructor a mano y un ayudante, entonces hay un foro de discusión y el instructor está presente y contesta preguntas y qué sé yo y los estudiantes toman quiz y los que pasan les damos un certificado electrónico de haber completado el curso. Cuando, una vez que ofrecemos el curso de esa manera que es sincronizado con el instructor, ok, son cinco semanas, los cursos los hacemos, cobramos 30 dólares por hacer eso, ok, que es muy poquito y después los cursos los abrimos y son, cualquiera los puede tomar gratis, pero lo que no tienen es el foro de discusión vivo con el profesor, ok, está el material, los cuises, los exámenes, todo, pero no hay discusión, no hay nadie del otro lado para contestar preguntas, y este es el formato, esto es lo que ven los estudiantes de todo el mundo cuando van y les voy a contar un poquito del formato porque lo discutimos mucho, hicimos muchas cosas con el formato. Son cinco semanas, ok, y eso es muy importante, es lo suficientemente largo, no es un curso introductorio superficial, pero no es un semestre, ok, y la idea de estos cursos es que lo tomen estudiantes de pregrado, de posgrado y también profesionales, entonces nos parecía que cinco semanas era un tiempo razonable que la gente podía comprometerse a hacerlo. Cada semana tiene seis clases, cada clase es de 20 minutos, ok, y esto lo discutimos con muchos profesores acá, en Purdue enseñamos 50 minutos y una hora y media, yo sé que acá una hora y media y tres, que es mucho, tiempo, ok, y si uno se fija por qué hacemos eso, es por un tema de logística y no por un tema pedagógico, es escedular las clases, es que el estudiante sale de una clase y tiene que caminar a la otra clase, entonces es una necesidad no pedagógica, sino logística, ok, pero online no existe eso y la pedagogía y los estudios y los ejemplos que tenemos es que uno no puede concentrarse, realmente concentrarse por más de 20 minutos, ok, no solo eso, sino que los profesionales que estaban tomando el curso, 20 minutos era algo que se podían comprometer a hacer, pedacitos de 20 minutos en el día, durante el almuerzo, no sé, antes de salir de la casa, la mañana, pedacitos de, en el bus, ok, 50 minutos es un tiempo muy largo, ok, para comprometerte voy a parar todo en mi vida, voy a estar 50 minutos escuchando una clase, no pasa, ok, entonces a nosotros, lo que nosotros encontramos es que 20 minutos era un buen compromiso y como docente fue muy interesante reducir todas mis clases que son 50 minutos a 20 minutos, ok, y me di cuenta que lo que yo hago en las clases y que estoy seguro que todos hacemos, es en estos 50 minutos me repito muchas veces, si lo haces online no te tenés que repetir porque el estudiante rebobina y escucha la cosa 10 veces hasta que la entiende, ok, entonces en 20 minutos podés poner mucho más material online que lo que representa 20 minutos en la clase que es más ir de vuelta, volver, repetir, como estoy haciendo yo, ok, bueno, entonces, todas las clases están en video, en distintos formatos de video, lo podés bajar, lo podés ver online, hay homeworks, hay tareas, ok, y muchas de las tareas usan simulaciones del nano hub, ok, esta es una tarea donde los estudiantes tienen que ir a esta herramienta y correr la herramienta para resolver los problemas, ok, entonces, muchas de las clases usan eso, tienen quizzes, ok, tienen examen y todo esto es online, todos los quizzes y los exámenes son multiple choice, ok, y está, y es todo automático, ok, es muy sencillo cargar quizzes, setearlos, bueno, este, entonces, bueno, les había dicho que había lo que se llamaba self-paced, que es los cursos a tu tiempo, que son gratis, y los que son con instructor que salen 30 dólares, los que son self-paced, los que son a tu propio tiempo, hay siete, dentro de poco va a haber otros, desde nanoelectrónicos hasta atomic force microscopy hasta la clase que enseñé yo que es de ir de átomos a materiales, cuál es la física para hacer estas simulaciones que puedes aprender y que no, y esta es de transporte térmico, ok, si vas a nano hub, hay un botón que dice para educadores, ok, si miran un poco ahí, hay instrucciones para la gente que está desarrollando estos cursos, que me parece a mí que son útiles en general, ok, cómo uno desarrolla una clase online, basada en la experiencia de haber hecho esto muchas veces, pero también hay instrucciones o datos para profesores del mundo y nosotros, eh, ¿cómo se dice? encourage, incentivamos o motivamos que los profesores, que cualquier profesor agarre pedazos de los cursos o el curso entero y lo use en su clase, ok, todo este material está licenciado con una licencia que se llama Creative Commons, que permite a cualquiera usarlo, así como está, de otra manera, lo que sea, y a nosotros no solo que nos parece, no nos molesta, nos parece bien, nos gustaría que la gente, otros instructores se beneficien por estos cursos, capaz hay un capitulito en un tema que uno enseña y lo podés tomar de acá y enseñar de distinta manera, ok, y ahora les voy a contar que nosotros en Purdue estamos haciendo eso, de nuestro lado, ok, lo otro es para instituciones, ok, estos cursos están producidos, available, lo pueden usar cualquiera, EAFIT podría decir, ok, hay un profesor, vos podés tomar el curso de Superior Data o de Mark Landstrom, los estudiantes lo toman y el profesor lo que tiene que hacer es guiar a los estudiantes y después tomar el examen, capaz generar un examen, pero tomar un examen y hacer el proctoring del examen, que los estudiantes no se copien esas cosas, y después EAFIT les puede dar crédito, ok, entonces es una manera muy piola de desarrollar currículum nuevo que de otra manera tomaría un esfuerzo gigantesco preparar estos cursos, desarrollarlos, hacer todo los homework y qué sé yo. Esto está hecho y es beneficioso reusar estas cosas y no todo el mundo hacer la misma lectura todo el tiempo. Les voy a decir algunas cosas más y después les voy a contar cómo lo estamos usando nosotros en Purdue. Entonces, ¿qué es NanoHub? ¿cómo elegimos esos cursos? La idea es que son puntos de vista originales, son temas y áreas donde no hay un buen libro o clases establecidas, ok, pero que a nosotros nos parece que nuestros estudiantes lo van a necesitar en el futuro para resolver los problemas que van a venir. Y la idea es que esto eventualmente se va a convertir en lo que todo el mundo enseña. Les voy a dar un ejemplo de mis colegas en Double E, en Electrical Engineering. Nosotros tradicionalmente se enseña un transistor, ok, y los transistores tradicionalmente eran muy grandes y uno describe un transistor empezando con la ley de Ohm y Drift, ok, difusión. Los transistores de hoy son tan chicos que no hay difusión, es todo balístico, ok. entonces la manera tradicional es enseñar difusión y los estudiantes piensan en difusión y después al final le dicen, ah bueno, pero estos nuevos son distintos y lo tenés que pensar distinto y es así. Lo que están haciendo Mark Lansfram y Superior Data es empezar al revés, empezar por la cosa más fundamental de transporte balístico de una molécula, hacer el transistor más chiquito todavía, un átomo, una molécula y hacer el transporte balístico ahí y ir para atrás. En vez de hacer la manera tradicional de arriba para abajo, ir de abajo para arriba porque no tenés que ir mucho para arriba para explicar los transistores de ahora que son todos en ese límite que es más fácil entenderlos desde el punto de vista balístico que desde el punto de vista difusivo. Entonces, ese es un aspecto. Cortos pero no muy cortos, ok, no son superficiales. Ok. Y la otra cosa que es interesante es que creamos todos los cursos de una manera que los estudiantes no tengan una lista larga de prerequisitos. Que el lenguaje que usamos no es de estudiantes de ingeniería eléctrica o mecánica. Entonces, la idea es que estudiantes de materiales, de física, de electrical engineering puedan tomar todos estos cursos. Y mis estudiantes tomaron un montón de los cursos por profesores de double E y de mecánica, de ingeniería mecánica. Mi curso no está, no tenés que saber materiales para saber, ok. Muy poco prerequisito. Y la idea es, el foco es, seniors son último año de pregrado, estudiantes de posgrado que se están iniciando y profesionales, ok. Mucha gente de la industria tomó los cursos, ok. Y estos son algunos números, nueve cursos ofrecidos, tres mil, cuatro mil personas registradas, de quinientas universidades en setenta países y con casi cien compañías, ok. Casi cien empresas que sus ingenieros tomaron los cursos, ok. Estos son dos ejemplos, en el mío hubo mucha gente de Colombia, ok, a través de los contactos. Ok, educación, ahora cambiamos de página un poquito, vamos a hablar un poquito de investigación, ok. Cada uno de estos puntos es un paper que usa NanoHub, ok. Alguien que usó NanoHub para hacer una simulación escribió un paper y cita NanoHub. Cada, o dos cosas importantes acá, una es, lo amarillo es la gente del NanoHub, ok, gente como yo, como Gerhard Klimek, la gente que está involucrada, que nosotros recibimos soporte de NanoHub. Los verdes son gente que nosotros no pagamos, en muchos casos no conocemos, ok, y no tienen ninguna relación formal con NanoHub. Encuentran el website, encuentran un tool que les gusta, preguntan de un tool, lo usan, escriben un paper y dicen usé el tool X de NanoHub. Ok, todo esto es gente que usa NanoHub como infraestructura, ok, está ahí para que la gente lo use y cuanto más grande sea el verde, mejor para nosotros, ok, nosotros queremos que el verde domine completamente el amarillo, es una infraestructura, ok, las líneas son, cada punto es un paper, la línea es autores comunes, ok, entonces esto lo que quiere decir son interacciones, ok, ven que hay una interacción bastante grande de un grupo de NanoHub con este grupo de personas, pero hay clusters que se están formando afuera de NanoHub, de gente que colabora globalmente a través de NanoHub, no necesariamente pasando por nosotros, ok, por supuesto el cluster adentro de NanoHub es muy grande, porque somos todos colegas y todos colaboramos, hay mucha gente de Purdue, pero afuera también hay clusters, gente que está escribiendo papers juntos, ¿cómo medimos el impacto? que son muchos papers, pero ¿qué impacto tienen? y una manera que se usa mucho ahora en Estados Unidos de medir impacto de personas, de personas de academia, bueno, de cualquier persona en términos de investigación es una cosa que se llama el índice de HERS o el H-Index, ok, y esto tiene que ver con citaciones secundarias, no cuántos papers escribís, cuánta gente cita los papers que vos escribiste, ok, entonces la manera que se calcula el índice H es muy sencilla, uno rankea los papers del más citado al menos citado, ok, y después haces un plot del número de citaciones que tiene tu paper en función del índice del paper, ok, entonces en este ejemplo el primer paper tiene, no sé, 50, citas, después 30, después 20, no, y cuando esto cruza la línea de 1, ese es tu H-Index, ok, entonces tener un H-Index de 6, como en este caso, quiere decir que tenés 6 o más papers, no, 6 papers que están citados 6 o más veces, ok, ¿se entiende? Este es un profesor 3 años después del Ph.D., ok, esto, gente con H-Index de 30, 40, 50, es gente muy famosa, ok, estos son dos miembros de la Academia Nacional de Ingeniería en Estados Unidos, ok, estas personas tienen más de 54 papers, todos citados más de 54 veces, ok, entonces podemos hacer lo mismo con NanoHub, ok, entonces vamos a asumir que NanoHub es un coautor de los papers que lo usan, ok, en el 2009, estas son personas que tienen una trayectoria de 30 años, en el 2009, NanoHub tenía menos de 10 años y tenía un H-Index de 27, ok, que para una persona sería una cosa de no creer, ok, en el 2003 tiene un H-Index de 48, ok, por supuesto no es comparable a una persona, a un individuo, ok, pero lo importante es que los papers que citan NanoHub son papers que tienen impacto, que muchos otros papers citan a los papers que se publican citando a NanoHub, ok, y esa es la idea de las citaciones secundarias, ok, ok, muchas de las simulaciones que tenemos, pero como les dije, no todas, son simulaciones que corren en paralelo usando supercomputadoras gigantes, no son problemas de bolsillo, ok, no es, parece que como uno lo corre en la red, parece que es una calculadora, ok, o el banco, no es, hay simulaciones que como corrimos hoy, que corren por semanas en una supercomputadora haciendo 50 cursos, 100 núcleos, ok, y estos son dos ejemplos, hay muchas simulaciones en el área de materiales que son simulaciones computacionalmente muy intensivas, ok, y NanoHub está abierto para eso, ok, y muchas de las herramientas le permiten a la gente hacer eso. Otro tipo de impacto en la investigación, hace unos años escribimos un paper motivado por unos experimentos en Purdue haciendo teoría, ok, hacíamos simulaciones de estructura electrónica. Al momento que submitimos el paper a la revista, todos los resultados, las estructuras, todo estaba en NanoHub. Entonces, el referí que estaba leyendo el paper iba y con un clic de un botón en dos minutos podía reproducir los resultados del paper, ok. Si alguno de ustedes es computacional y hace review de papers, una parte frustrante es que es muy difícil, muchas veces todos los detalles no están, experimentalmente es lo mismo, experimentalmente es más difícil. ¿Cómo uno puede garantizar que el resultado es lo que están diciendo? ¿Cómo es que es reproducible? Que es un problema muy grande en ciencia, ok, que si yo hago la misma simulación me va a dar lo mismo. Si no tengo NanoHub y yo tengo que reproducir un resultado de un paper, me puedo pasar una semana tratando de hacer la estructura inicial o mallando o lo que sea y nadie lo hace. Si está en el NanoHub lo único que tengo que hacer es loguearme, está la corrida ahí, la corro, cambio un parámetro, me fijo los parámetros con que corro y yo me puedo asegurar que están ahí. y no solo eso, el que lee el paper después también puede construir sobre lo que yo hice muy fácilmente sin gastar un mes tratando de reproducir lo que yo ya hice. Entonces, es una manera de hacer los datos de la publicación useful, útiles para la comunidad y que sea más fácil construir uno sobre el otro y hacer ciencia que es reproducible. Y este es el tipo de cosas por las cuales la gente contribuye a NanoHub. Que toda la estadística se mantiene. Esto no es porque yo soy parte de NanoHub. Cualquier usuario tiene la misma página y la misma información. Todos los tools. Esto es el número de usuarios de mis tools por mes. Mes tras mes, cientos de personas corriendo las simulaciones y este es el número acumulado. Estoy mostrándome a mí no porque sea un caso muy particular. No soy el mayor contribuidor de tools ni mucho menos. Pero toda esta información está disponible para cualquier usuario. lo que quiero hacer me dan cinco minutos más es contarles un poquito de investigación de qué estamos haciendo en el grupo en términos de qué pueden ser las simulaciones de las cuales estoy hablando en términos de aplicaciones. en mi grupo aplicamos este tipo de cosas un montón de problemas desde polímeros y compuestos de polímeros hasta materiales de memoria de forma nanoelectrónicos transporte térmico y microsistemas. Por supuesto no les voy a contar detalles de ninguno pero les voy a dar algunas ideas de lo que estamos haciendo. Un proyecto muy grande que tenemos y la transparencia no se ve bien es predecir cómo se comporta un microsistema un MEMS Microelectromechanical System que es un switch capacitivo y es un switch mecánico básicamente tiene una membrana y aplicas un voltaje la membrana se cierra sacas el voltaje la membrana se abre aplicas sacas y es un switch para comunicaciones para radiofrecuencia que cambia la capacidad cuando este metal viene y abre viene y abre porque cambia la distancia entre dos placas metálicas y la idea del centro es predecir el comportamiento de este material con incertezas cuantificadas y en Purdue lo hacemos hay un grupo Dimitri Perulis que en el Berg Nanotechnology Center fabrica estos devices entonces los probamos experimentalmente ok como les dije no les voy a dar ningún detalle pero este es el comportamiento del device depende de un montón de procesos que ocurren a distintas escalas ok desde el dispositivo hasta la meso escala cuando tenés dos superficies que si haces un zoom la superficie tiene asperidades de nano escala después te importa lo que pasa con los átomos en cada una de estas asperezas y hasta el final que tenés electrones que son atrapados por defectos en un dieléctrico un dieléctrico que se puede cargar ok entonces proceso electrónico es atomístico meso escala ok entonces hicimos todo esto con 50 variables ok con experimentos y lo que es importante es que a cada escala en vez de hacer una simulación determinística yo quiero entender las incertezas entonces a cada escala en vez de tener un número el resultado que en vez de que sea un número ok el módulo de elasticidad es 100 es un rango una distribución una probabilidad de distribución a todas las escalas todas las variables del sistema predecidas por teoría o calibradas experimentalmente todo probabilístico entonces una vez que pongo todo esto y hago una simulación del dispositivo la predicción también es probabilística entonces la línea esta es la predicción ok y el histograma son los experimentos ok y esto es muy importante ok es muy importante para tomar decisiones no lo quiero sobrevender todavía tenemos que hacer mucho trabajo para para garantizar que las distribuciones son iguales el concepto es lo que importa ok el concepto es que estamos empezando a poder hacer predicciones que no son del valor medio no son determinísticas son probabilísticas ok y eso es muy importante en ingeniería porque esto es un voltaje el voltaje de actuación del device si yo hago estos estos devices tengo un rango de voltajes en los cuales lo puedo utilizar y si está fuera el rango lo tengo que tirar ok si el voltaje es muy alto la fuente no me capaz no me no me da y si es muy chiquito responde muy fácil y tampoco entonces si yo sé el valor medio no puedo saber cuántos de estos devices de dispositivos voy a tener que tirar de cada 100 que haga ok y esa es la decisión que yo tengo que hacer es está bien como está o tengo que reducir las incertezas para que mi producción no sea que tengo que tirar la mitad ok entonces no alcanza con predecir valor medio ok otro ejemplo este es de nanoelectrónica ok ustedes saben que la nanoelectrónica la electrónica viene siguiendo una ley que se llama la ley de Moore ok que Gordon Moore propuso en los 60 Gordon Moore es uno de los fundadores de Intel y él en los 60 dijo que el poder de cómputo se va a duplicar cada 18 años ok y esa ley se viene cumpliendo de los 60 hasta ahora ok y se cumple mayormente por miniaturización ok no solo pero mayormente por miniaturización entonces hacemos las cosas cada vez más chiquitas en una computadora de hoy hay un billón 10 a la 9 transistores ok y eso es lo que aumenta el poderío cada cada 18 meses ok el problema es que hay un límite de cuánto puedo miniaturizar que es el átomo ok el dispositivo no puede ser más chico que un átomo no puede ser más chico que un poco más que un átomo hace unos años Intel una parte muy importante del transistor que es lo que se llama el gate oxide que es un dieléctrico que está entre dos metales era tres es silicon oxide dióxido de silicio era básicamente tres átomos anchos ok y eso tenía que andar en todos los transistores los billones de transistores en cada computador y el problema era que era tan chiquito que causaba pérdidas de corriente en vez de ser un aislante la corriente pasaba entonces esos chips que hacen unas pocas generaciones no hacen mucho 2007 por ahí se calentaban mucho y consumían una batería y si usted yo por lo menos me acuerdo de una generación de baterías que te quemaba la manera de cambiarlo fue cambiaron el material completamente y ahora usan materiales de una constante dieléctrica mucho más grande que es silicon oxide entonces lo pueden hacer más ancho y con la misma propiedad y no tienen el leakage ok entonces cada tanto hay un bottleneck ok que no pueden pasar y ahí tiene que haber algún descubrimiento fundamental de cómo cambiar las cosas pero bueno independientemente de eso el board va a terminar en algún momento de la manera que lo conocemos por lo menos entonces hay mucho interés en dispositivos que hacen cómputo de distinta manera ok por ejemplo spintronics hacer cómputo con spin en vez de con carga eléctrica y este es un caso no no spintronic que es un un dispositivo que se está considerando ahora para memoria ok es un dispositivo muy interesante que anda es un dispositivo electroquímico ok para usar como memoria y la idea de la memoria es que en vez de guardar la memoria como un campo magnético o carga es guardar en los ceros o unos con la resistencia ok entonces se llaman memristors ok son resistores memorias de resistencia entonces el dispositivo cambia varía de un estado de alta resistencia a baja resistencia y eso es lo que tiene la información hay muchos tipos de dispositivos este en particular es lo siguiente es muy sencillo conceptualmente es un capacitor de placas paralelas ok tengo un metal que es electroactivo y un metal que es electroinactivo separado por un dieléctrico le aplico un potencial y lo que pasa es que el metal que es electroactivo se empieza a diluir en el electrolito ok en el dieléctrico y por el campo eléctrico que está aplicado estos estos iones viajan al otro lado y empiezan a generar un filamento que crece de un lado al otro y en un momento este filamento hace cortocircuito entre los dos metales y la resistencia acá y estos dispositivos se crearon experimentalmente se testearon y tienen propiedades muy interesantes ok pueden el tiempo de cambio son nanosegundos ok y se pueden escalear miniaturizar mucho ok entonces es muy interesante el problema es que no entendemos muy bien mecanísticamente cómo andan porque hay muchos estudios de microscopía electrónica pero no tienen la resolución temporal y espacial que uno requeriría entonces nosotros estamos trabajando en simulaciones atomísticas de estos procesos electroquímicos que son muy complejos que involucran crear enlaces y romper enlaces transporte de carga transporte de iones y les voy a mostrar una simulación lo que están viendo es esto es a la derecha está el el electrodo activo y ustedes no ven pero hay el dieléctrico está ahí es silicon oxide pero nos mostramos los átomos para que se vean mejor los iones el color es la carga entonces los iones de cobre se disuelven en el electrodo en el dieléctrico y empiezan a moverse hacia la izquierda hacia el material hacia el electro inactivo cuando hacen contacto con el electro inactivo les cambia la carga eran azules que es positivo y se ponen rojos que es neutro o negativo eso es reducción química electroquímica esa reducción los estabiliza porque un átomo de cobre positivo le gusta disolverse en el silicon oxide porque el oxígeno es negativo y lo atrae entonces a la larga así de a poquito se empieza a formar un filamento es la primera vez que se hace una simulación de este estilo con detalle atomístico cuando se cierra ahora le cambiamos el voltaje entonces ahora esto es positivo y esto es negativo y los iones empiezan a ir para el otro lado y el filamento se rompe y los iones se van para el otro lado entonces podemos ver con resolución atomística cuál es el proceso una de las cosas interesantes es que se había propuesto que una cadena de un átomo de ancho es el filamento ideal más chico que eso no puede ser lo que nosotros encontramos es que una cadena de ese estilo es inestable no sobrevive entonces podemos entender el proceso de cómo se forman estas cosas no quiero gastar más tiempo transporte térmico cómo puedo hacer ingeniería del tamaño de la forma un nanowire para reducir la conductividad térmica lo que estos nanowires con corrugaciones conducen peor menos que un nanowire derecho con el diámetro del centro si le saco todas las asperidades esto conduce peor que el diámetro del inner core ok la última cosa que voy a hablar es un proyecto que fue financiado por NSF y por Boeing para mirar polímeros de compuestos es un proyecto que involucra a mucha gente pero los resultados que les voy a mostrar no son de mi grupo son de dos colaboradores Byron Pipes y Marisol Koslovsky ok bueno no importa tenemos un sistema multiescala ok lo mismo que ya les mostré y queremos una predicción que es muy sencilla tenemos un 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 espécimen que tiene un agujero en el medio ok es un polímero un compuesto de polímeros ok y le vamos a hacer un test de tensión y lo que queremos predecir es dónde cuál es el ángulo en el cual la fractura empieza ok la fractura el estrés se localiza alrededor del agujero este entonces la fractura empieza en algún lado en la superficie del agujerito ok y estos son compuestos de fibras de carbono entonces las fibras de carbono están en esta dirección así y la fractura va a través de las paralelo a las fibras entonces queremos predecir el ángulo y tenemos modelos que pueden predecir el ángulo entonces ok el modelo predice 84 grados ok y vamos al laboratorio y hacemos esta corrida 81,7 ok bien hace unos años hubiéramos escrito el paper y ya está ok pero ahora nos interesa no solo saber el comportamiento medio sino la distribución entonces vamos a mirar la distribución y la distribución de ángulos experimentales son estas barras verdes y la proyección de la teoría es esto y ahí ya no parece tan bueno como parecía mostrando el mean value nada más el valor medio hay muchas cosas que no estamos entendiendo y si es Boeing ok yo siempre hago el chiste que Boeing no certifica los aviones que en promedio no se caen ok uno no certifica en valor medio a mí no me importa que los aviones en promedio no se caen a mí me importa que el avión que me voy a tomar esta noche no se caiga ok entonces es muy distinto el valor medio no me importa lo que tengo que entender es la distribución entonces bueno agrandamos el modelo poniéndole variabilidad ok entonces si uno mira cómo están hechas estas fibras de carbón tienen un valor de el volumen la fracción de volumen de fibra es 60% o 70% pero tiene una variabilidad enorme la microestructura no es igual en todos lados entonces de punto a punto en el compuesto la microestructura cambia y eso te hace que la distribución de ángulos sea lo que es entonces si usamos el modelo pero admitimos que hay una variabilidad en la microestructura la cuantificamos y la pasamos por el modelo podemos predecir la distribución experimental ok lo mismo que habíamos hablado en el MEMS bueno terminé este es mi grupo esta es Lorena Alzate que es alumna de ustedes que pasó un semestre con nosotros haciendo la práctica y fue una experiencia muy buena excepto que tuvimos el invierno más crudo en los últimos 20 años y Lorena casi se nos congela pero aparte de eso fue una muy buena experiencia para todos y los dejo con la imagen del Nano Hub muchas gracias en esa parte que estás modelando polímeros por ejemplo ustedes han modelado pinturas o compuestos no modelamos pinturas pero las técnicas que se usan son las mismas ok para polímeros adhesivos el tipo de simulación es muy parecida y la misma técnica que desarrollamos para hacer el proyecto con Boeing se aplicaría a cosas como pinturas puede uno apuntar al mejoramiento de ciertas propiedades en forma específica como por ejemplo como por ejemplo algún ejemplo por ejemplo en el tema que estamos nosotros viendo con Boeing estos polímeros compuestos de polímeros el polímero en sí es el que termina fallando la fibra es muy muy dura y porque la fibra es mucho más el módulo de elasticidad de la fibra es mucho más alta que el módulo de elasticidad del polímero la fibra pone mucha constraint en cómo se deforma el polímero y el polímero puede fallar en corte o puede fallar volumétricamente también depende dónde en la parte está así que se yo entonces lo que estamos tratando lo que estamos tratando de hacer es poder entender qué aspecto molecular del polímero me permite mejorar la capacidad de carga a nivel volumétrico o deviatórico y eso lo ligan con las reacciones químicas y eso bueno para predecir cómo se comporta un polímero estos polímeros son polímeros que se llaman thermosets que es un polímero que empieza como una resina como un líquido como si fuera no sé acá no hay poxipol pero miren esos epoxis como un epoxi que se mezclan entonces lo mezclas es un fluido y se cura y cuando se cura lo que pasa es que hay moléculas que reaccionan y crean enlaces químicos entre ellas y lo que termina siendo es una molécula gigantesca donde todo está conectado con todo entonces para hacer las predicciones hay que modelar esa química del proceso de curar al polímero y después para predecir por ejemplo un crack una fractura tenés que hacer lo opuesto que es romper enlaces químicos para ver cómo se propaga una fractura a nivel educativo ¿qué experiencias han tenido con niños o adolescentes que haya dado buen impacto o buen resultado? no si la verdad que nosotros no nanohab tiene interés y hay cosas que son especializadas en chicos pre-college pero la mayoría del foco ha sido en educación a nivel universitario y más arriba hay hay algunos recursos hay como animaciones en Purdue tenemos en Burke tenemos un día que se llama nano day que vienen los chicos de las escuelas locales y entonces interactúan hay cada uno tiene una mesa y nosotros siempre participamos y los chicos aprenden un poco que es un transistor pero no hay demasiado yo podría buscar seguro cualquiera puede contribuir así que seguro que hay material pero no es algo que yo conozca en mucho detalle lo que yo creo es que hacer simulaciones y estas ideas de repensar como uno enseña a nivel de universidad también aplica a nivel de secundario o de primario el hecho de que no enseñamos necesariamente ingeniería por lo menos en Argentina se enseña ciencia pero hacen poco ingeniería y no hay buenas razones una cosa muy específica de nano hub que te voy a mencionar a mi me parece muy importante a los chicos enseñarle a programar en computadoras muy temprano independientemente que después sean programadores o no porque escribir un programa les hace pensar lógicamente ok y el programa ejecuta lo que uno le dice aprendes lógica y que no en nano hub hay un tool que se llama octaview que es un intérprete de un lenguaje que se llama octave que es un lenguaje un poco avanzado es para hacer matemática es como matlab pero hay sin bajar ningún código sin instalar nada un estudiante puede escribir un pequeño script y ver apretar un botón y ver lo que pasa y eso me parece que es la manera de popularizar la programación octaview es un tool super super piola que me parece mucha gente de acá lo va lo va a empezar a usar capaz no es el mejor lenguaje para para chicos pero sí para chicos en secundaria me parece que hay que repensar cómo enseñamos por qué enseño lo que enseño muchas veces enseñamos cosas de la misma manera nada más que porque se hacían así y las hicimos siempre así y no las cambiamos y esto muchos de estos ejemplos me parece que se trasladan muy bien a la enseñanza pre-universitaria de pronto a nivel de ingeniería industrial pero más específicamente como en producción logística o tiene que ver con cadena de suministros a ver si hay algún tipo de herramientas o algo así no sé de memoria ok nano hub tiene una cosa que no conté nano hub tiene un foco de nanotecnología ok y eso es el área y si bien nanotecnología es muy 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 ancho y muy acapara muchas disciplinas no acapara todo pero una cosa que pasó es que cuando nano hub empezó a tener un montón de usuarios se dieron cuenta que el framework que corría nano hub es el software es independiente del contenido entonces michael mclennan que había desarrollado el software básicamente extrajo el el software que corre nano hub menos el contenido y creó una cosa que se llama hub zero ok y hub zero es un código que es gratis y cualquiera lo puede bajar que te permite crear te permite crear tu propio hub ok entonces hoy en día debe haber entre 30 y 40 capaz más hubs en distintas cosas entonces hay uno que es de ingeniería de terremotos hay un hub que es de cáncer distintos hubs de distintas cosas el nice hub es el de terremotos es uno en sísmica que será el próximo que tratemos de traer con purdú y tenemos acceso a otro que es el clear hub que es en educación de modo que eso complementa lo que está diciendo Alejandro hay uno que se llama global hub debe haber debe haber en logística si si bueno pero eso es de vuelta es la comunidad si a vos te parece que hay una necesidad el software es gratis nano hub te puede ayudar al team nano hub zero te puede ayudar a setearlo lo puedes setear vos solo y después es convencer a la comunidad que contribuya contenido y que relación hay entre el nano hub y el apollo esto es un espejo de lo de allá no todavía la idea la idea es la siguiente nos dimos cuenta que mucho más más de la mitad de los usuarios de contenido educativo vienen de afuera de Estados Unidos pero más de la mitad de los usuarios de simulaciones vienen de adentro de Estados Unidos y en parte eso es porque las simulaciones son más poderosas si tenés respuesta rápida que son interactivas entonces si uno está en China o en India o en Latinoamérica y todo tiene que pasar por Purdue la conexión tiene que hacer muchos rebotes y se hace más lento entonces la idea es construir mirrors de nano hub en distintas áreas que sirvan a la comunidad local entonces la idea sería esto no existe hoy pero estamos trabajando en hacer eso la idea sería que si vos te conectás de Colombia o de Venezuela o de Argentina se da cuenta que venís de acá y en vez de crearte la sesión en West Lafayette la crea en Apolo y la idea es hacer uno en Australia y uno en India y uno en China el tema es que bueno en Apolo lo que existe hoy eso estamos trabajando y Alejandro y Juan David están trabajando con la gente de Purdue lo que hoy existe es que vas a nano hub y hay un tool de simulaciones que Juan David te lo puede mostrar que una de las opciones es mandar el trabajo a en vez de a las computadoras en Purdue mandarlo a Apolo entonces vos lo seteas no es un mirror todavía pero vos seteas la simulación en tu web browser y cuando apretas simular la corrida pasa en Apolo y después los resultados se te muestran de vuelta en tu web browser entonces hoy Apolo estuvo proveyendo ciclos al nano hub nosotros tenemos supercomputadores en Purdue que soportan todo este este uso que cuando uno corre una simulación la simulación va a correr una computadora después vuelve y lo ves y Apolo está haciendo ese servicio ahora para uno de los tools apoyando un poco lo que dice Alejandro si en este momento estamos bajo fuerte desarrollo con la gente de Hub Zero con la gente de Nano Hub en crear este mirror hoy pues logramos otro avance distinto al mirror que es precisamente que Apolo sea un venue lo que nosotros llamamos un venue un lugar para computar entonces ellos crean una simulación allá te metes a la herramienta y él envía esa simulación a Apolo probablemente en algunos casos sea mucho más rápido mandarlo desde allá hasta acá y devolverse que eso es lo que está pasando realmente porque Apolo de alguna manera tiene esa capacidad reservada para Nano allá probablemente te toque hacer fila llegas a un sistema de colas y te toca esperar entonces de alguna manera es una ventaja pues tener esta conexión de Nano Hub hacia Apolo por otro lado quería comentar con respecto a lo de los hubs en Apolo tenemos ya varias iniciativas estamos construyendo varios hubs con varios grupos de investigación hemos visto la necesidad de crear comunidades hay que recordar que Hub Zero es de alguna manera el esqueleto sacado de Nano Hub y a partir de ese esqueleto yo puedo crear una comunidad científica bueno no crear una comunidad científica sino un punto de encuentro para una comunidad científica entonces ahora con el grupo RISE que es el de investigación pues en economía espacial estamos empezando a hacer un hub también con la gente de óptica aplicada hay una iniciativa también en el Instituto del Plástico y del Caucho y cada vez que vemos una oportunidad de hombre hay una comunidad alrededor de un tema y es lo suficientemente grande y además requiere esa parte de simulación requiere super cómputo entonces proponemos creación de hubs alrededor de ese tema entonces y no todos tienen que ser de super cómputo puede ser de compartir datos la computación es algo que es muy único en Hub Zero pero no tienen no todos los hubs tienen simulación o mucha simulación puede ser un grupo para compartir datos para para compartir investigación una manera de generar una comunidad pero la simulación me parece que trae mucho y es lo que distingue esta tecnología de cualquier otra otro website o otra otra alternativa Alejandro mil gracias gracias a ustedes muchas gracias a todos muchas gracias a Alejandro gracias por acompañarnos el día de hoy gracias a todos Gracias por ver el video